Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj Y para ser más franca nadie piensa en ti como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez y me baño los domingos La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer Y cada día que pasas uno más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguirás amándome es inevitable Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación, aquí todo está peor Pero al menos a mi respiro No tienes que decirlo, no vas a volver Te conozco bien El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer Y cada día que pasas uno más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguirás amándome es inevitable No encuentro forma alguna de olvidarte porque Yo siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos Y yo siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo